Hola amigos, soy Tarkovitz y en este vídeo continuaremos con el experimento del biodomo extraterrestre. Bien, han pasado muchos meses y aparentemente da la ligera impresión de que no hay ningún indicio de vida, pero las apariencias engañan. En el vídeo anterior, en dicho tarro aparecía un punto de color verde. Vamos a mirar cómo está dicho punto. Así. Como podéis observar, el puntito verde ha crecido y hay varios puntos verdes a su alrededor. Y cerca del punto verde hay otro indicio de vida. Es como una masa gelatinosa. No sé qué se puede tratar. Pueden ser de algas, hongos, bacterias, muchas cosas. Lo importante es que está. Se puede observar que la tierra está absolutamente seca. Y las paredes del tarro de cristal tienen bastante agua condensada a su alrededor. Aquí se puede ver esta pequeña gotita de agua. Y en dichas condiciones se ha podido desarrollar la vida. Aquí vemos este puntito de color verde que ha ido creciendo a lo largo de estos meses. Y se ha ido desarrollando esta especie de... puede ser... no sé qué puede ser, pero es interesante. Puede ser líquen, bacterias, hongos. Con esto, quiero demostrar que la vida se puede abrir camino independientemente de las condiciones que tenga. La vida se adapta al entorno. Dicho esto, podemos tomar referencia a las fosas abisales. O lagos donde hay una gran cantidad de azufre o de óxido de hierro. Que aparentemente para nosotros es un lugar imposible de vivir o tóxico y venenoso. Pero hay bacterias, hay criaturas que pueden sobrevivir a dichos entornos. Eso significa que en otros planetas puede darse la posibilidad de que haya muchas maneras de vida. ¿Cuáles son? No lo sé. No lo sé, porque yo no estoy aquí... nunca he estado en esos planetas. Ni físicamente, ni mentalmente, ni de ninguna otra manera. Pero eso no significa que no haya nada. ¿Qué hay? No lo sé. Algún día lo descubriremos. Ya puede ser mañana, dentro de 20 años, de 50. La verdad siempre saldrá a la luz. Un saludo. Nos vemos en otro vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!